Y sí, hoy tuvimos rechazo, yo lo leo, a mí me gusta leer los comentarios, hablo con la gente, le respondo, le pongo live, me mando otro, pero también tuvimos un montón de respaldo, ojalá ustedes pudieran ver bien, tenemos 1500 personas aquí en vivo en mi Instagram, y la gente me dice, hay una esperanza, hay gente que me ha dicho, yo no tengo problema de comprar los candidatos, fíjate, yo no he probado la visión, porque eso fue mi casa de 4 años, por favor, no hay que tener eso complejo, y hay gente que me dice, una semana colina, hay gente que me dice, me dice, llámala, o que te llamen, bueno, yo creo que, no la he llamado, por ejemplo, tengo su número, y supongo que es más fácil de conseguir, no, al mejor lado, la entrevisté en alguna oportunidad en Canal I, por cierto, me agradezco que haya venido hoy, porque trabajé en Canal I, la invité a Provisión, y ella dijo que no, bueno, y bueno, una entrevista conmigo, bueno, está bien, no pasa nada, y hay gente que ha dicho, hazlo, considerando la inhabilitación, la cual, estoy convencido que es injusta, en un sistema que se hace llamar democrático, mañana me inhabilitan a mí, no sé, mamá, tengo todo en regla, no puede ser, porque así son ellos, así son ellos, entonces, hace las 6 de chamo, mañana subimos en un número, por ejemplo, y entonces me van a inventar que, no sé, tengo la cédula vencida y que hay que inhabilitar a seguir al coche, entonces, más allá de eso, ahí está la propuesta, yo hablo mucho, yo hablo mucho, puedo dejar que ustedes pregunten si tienen alguna pregunta, en los próximos días vamos a ir anunciando cuáles van a ser las organizaciones políticas que se van a unir, las alianzas, y los pasos siguientes, vamos a presentar como corresponde, por supuesto, un plan de gobierno, serio, decente, moderno, humilde, como esta rueda de prensa, como somos nosotros los san cristobalenses, le digo, un caluroso saludo al noble pueblo tachilense, que ha recibido tanto, y que ha sido tan pariente en estos años, ese tachila se ha sufrido, ese tachila se ha sufrido, yo ya no vivo en el tachila, pero me cuenta mi familia, por supuesto, y mis amigos, allá, como sabrán, allá no hay bolívares, son así, 7 pesitos, ya se pagan con pesos colombianos, entonces dicen 7 pesitos, para ir en un taxi, 2 pesitos, y trabajan en pesos, y todo en pesos, y bueno, hay que reconocer que el peso, el colombiano oxigenó y le dio un respiro a la economía en el tachila, también eso es una realidad, pero qué triste, ¿no?, que la política económica fracasada de este gobierno haya llevado el tachila a sumergirse en esa realidad, yo voy al tachila a ver si, como que no entiendo cómo es que, mira, cuánto son pesos, lo cambias a dólares, después lo cambias a bolívares, es triste la realidad que yo soy, muy lamentable. Bueno, nada, si tienen preguntas, pues bienvenidos, quienes quieran hacerlo.